En el Pulso de la Opinión consultamos a los ciudadanos sobre las costumbres que existen en algunas fiestas colombianas de despilfarrar agua tirándosela a la gente, aún con fenómeno del niño o de la niña. Pues es bueno porque así se puede ahorrar más agua. Pienso que es muy bueno. Sí, tenemos que empezar a ahorrar. Es importante que no se malgaste agua en estas épocas ya que estamos en calentamiento global. Pues pienso que es muy bueno ya que estamos cuidando el medio ambiente. No se debe malgastar así como así. Me parece muy interesante.